Yo tengo 60 años, desde que estaba en primaria, aquí ya tenemos 40 años, allá en aquella esquina duró mi papá y mi abuelito otros 40 años. Me acuerdo que yo salía de la primaria y me iba, la primaria estaba a una cuadra, me salía y me iba a trabajar y en las tardes también, o sea, desde 55 años que tengo. Bueno, esto viene de mi tatarabuelo, allá por el principio de 1900 más o menos, ¿verdad? Él aprendió la joyería de un español con raíces árabes, o sea que las arracadas provienen en cierta forma del estilo de los árabes, ¿verdad? Mi bisoabuelo Ventura García, don Ventura García, fue el que ya empezó a darle forma a la original, a la arracada, allá por los años 30, 40 más o menos, 1930 por ahí. Y entonces ya mi papá, yo, mis hermanos y sobrinos ya hemos seguido con la tradición, ¿verdad? de la arracada. Bueno, la característica especial es que, pues es la filigrana, ¿verdad? Ya en últimas fechas, por la buena aceptación que ha tenido, pues se le han ido modificando, que la gente le ha pedido que de diferente forma, que ahora hágamela así, que ahora así. Y nosotros mismos hemos hecho diferentes formas y pues sí, sí le ha gustado que de tres, en cascada, de lágrima, pero manteniendo la forma original de todo. Ya son seis generaciones, ¿verdad? y seguimos. Entonces tengo que mantener esta tradición, mantener la calidad, la belleza. No, no, pues qué puedo sentir, es un orgullo tremendo, este, ser partícipe, ¿verdad? de esta tradición. Pues lo llevo en la sangre, lo llevamos en la sangre de los García, o sea, nos encanta, ¿verdad? Y por eso mismo que nos encanta, pues hacemos las cosas con mucho corazón, ¿verdad? Con muchas ganas, con mucho, pero es una hermosura. O sea, trabajar en lo que le gusta a uno, pues eso sí, ya es mucha ventaja, mucha lidiar. O sea, claro que sí, 100% Zacatecas cuenta con la arracada jerezana, ¿verdad? Es un distintivo de aquí de Jerez, ¿verdad? la arracada, o sea, ya lo, mucha, mucha gente lo toma como un, una señal, un distintivo. Jerez se hizo un centro joyero, ¿verdad? de, de, principalmente por la arracada. Jerez se hizo un centro joyero, ¿verdad? de, principalmente los granos y es un centro joyero, por lo que le gusta a uno de 내 el libro. Jerez se hizo un centro joyero, la r tyranión, un pueblo, ant Findlay, Was там en Y el otro lugar, ¿verdad? de, principalmente por la arracada. Estas sodas sonumbling con las cosas que, ¿verdad? de, al principio por la símote espacias de paz, que me en veces lo tengo que to povo. Alejandro Adapuco lo tengo primero, ¿verdad? que me en vez es que voy a明rar con un centro de las malas aracladas. Quero al objeto de la enfermedad ya el mág해서 de las ch extremas sonido, ¿verdad? Gracias por ver el video